oficialmente ha muerto uno de los grandes íconos del cómic fue una pieza clave para los personajes como los cuatro fantásticos spiderman hulk entre otros 10 ha muerto stanley a la edad de 95 años este hombre fue pieza clave y gente friki lo adoraba lo admiraba sabía de su trabajo que desempeñaba al momento de hacer magia al momento de escribir él se daba el lujo de salir de sus propias películas como alguien casual que va pasando por ahí lo cual medios de comunicación nacionales e internacionales inclusive el gran deco tapia habló sobre esta noticia y bueno muchos que adoramos como los cuatro fantásticos spider-man sabemos que es una terrible noticia esperemos que marvel se sobreponga porque él es el grande el jefe pero ya no más stanley ya no estará con nosotros esperemos que siga trabajando marvel para que pueda crear más cosas obviamente con el debido respeto hacia este gran hombre leyenda puedes dejarme la bandeja de comentarios qué triste te sientes y nos vemos hasta el siguiente vídeo